Se trata de una de las 112 iniciativas incluidas en el programa Andaluz de medidas de preparación ante la retirada del Reino Unido de la Unión Europea y que, según ha explicado, conforma un plan público y abierto a ser mejorado por todo aquel que quiera enriquecerlo. Durante la Comisión Parlamentaria de Asuntos Europeos, el consejero de la Presidencia ha confirmado que el próximo jueves 26 acudirá a Madrid a la conferencia para asuntos relacionados con la Unión Europea, que reúne al Gobierno de España con las comunidades autónomas. Durante el encuentro, al que Andalucía acudirá con ánimo de total colaboración y lealtad institucional, está previsto que la vicepresidenta del Gobierno de Funciones, Carmen Calvo, informe sobre los planes de contingencia que tiene España frente a una posible salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Mendodo ha solicitado a los grupos políticos con representación parlamentaria que trasladen un mensaje de unidad y confianza, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea genera un escenario de incertidumbre y ha reiterado su oferta de diálogo para que sumen nuevas iniciativas al programa aprobado en el Consejo de Gobierno. Igualmente, ha señalado que las 112 medidas incluidas en el documento tienen su reflejo presupuestario y han sido propuestas por las consejerías para su ejecución con cargo a 2019 y 2020, dependiendo del tiempo necesario para el mismo. Por último, ha señalado que el plan programa aprobado contará con informes de seguimiento tan exhaustivos como lo es el propio plan. En ese sentido, ha detallado que el informe final se pronunciará de manera individualizada sobre la evolución en global y en la ejecución de cada medida en particular, aportando tanto datos globales como concretos relativos a cada medida.